El problema de Calacmul se va a ver en unos años, si esta tendencia no se echa reversa, no se da marcha para atrás, pues con la deforestación que está creando lamentablemente un programa que tiene muy buenas intenciones, que es de sembrar plantas que después estén frutales. Lamentablemente nuestros amigos pobladores de la región no han sabido interpretar bien la intención. El director de Especies Menores de la Secretaría de Desarrollo Rural, Oscar Romero Rojas, calificó de grave la deforestación que está sufriendo el municipio de Calacmul con el programa Sembrando Vida del gobierno federal. Estimó que en la región productores están deforestando un aproximado de 25 mil hectáreas. Lo que han hecho es tumbar de dos a dos hectáreas y media de selva para poder llevar a cabo este programa. ¿Y qué está causando esto? Que multiplicado por 10 mil beneficiarios que hay en la región, pues eso se convierte casi en 25 mil hectáreas menos que tenemos por ahí. Entonces, si lo multiplicamos, y espero que no sea el caso a nivel nacional, por los 400 mil beneficiarios, que por ahí leí una nota que tuvo este programa este año, pues estaríamos hablando de medio millón de hectáreas. Resaltó que el municipio de Calacmul es una zona considerada área natural protegida, por lo que las autoridades federales que encabeza Catia Meave Ferniza deben vigilar que se cumplan con la normativa que exige la aplicación del programa. Se corrija el rumbo, se corrija el rumbo y que sean áreas que ya fueron impactadas y que no se siga deforestando porque, pues no nada más va en detrimento de las abejas, va en detrimento de toda la fauna que vive de esa flora que se está quitando de la región. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Andrea Montero, Elsie Martínez tiene más noticias.